La defensa tiene la palabra. Con la venida de su lustrísima, para defender, voy a defender la inocencia de mi representado, pero con carácter previo, quiero señalar una cosa que entiendo fundamental a la hora de exponer los hechos. Y es que, en fin, esta vez el Tribunal Supremo, ya desde sentencias muy antiguas, del 14 de mayo de 1875, que a confesión de parte, resulta en relevación de prueba. Bien, de contrario se ha reconocido por parte del Ministerio Fiscal, recordemos que estamos hablando de una prevaricación, es decir, de algo manifiestamente injusto, se ha reconocido que, claro, que se dieron cuenta de la prevaricación una vez que anunció el magistrado su intención de proponer cuestión de inconstitucionalidad. Es decir, está reconociendo tácitamente que no era tan manifiestamente injusto lo anterior. Eso se ahonda teniendo en cuenta que había un procurador personado allí, en las actuaciones, un Ministerio Fiscal en el procedimiento civil, que era Florid, y que no recorrió nada. Pero es que por la parte contraria se ha explicado, y por la parte contraria se ha venido a hacer lo mismo. Por el compañero Mazón, se dice que, claro, cuando se abrió el expediente disciplinario, hubo un voto particular de Montserrat Comas, y fue eso lo que le encendió la bombilla de que podía haber delito. Es decir, que, en fin, que reconocen, reconocen que no eran tan manifiestas las prevaricaciones. Eso por una parte. Nosotros en su día presentamos una prueba que se nos inadmitió que iba en ese sentido. Pero bueno, vamos a empezar por orden. Yo entiendo de todas maneras que debemos, a pesar de eso, debemos exponer por orden los hechos. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Bien, siguiendo la ley de procedimiento civil, pues primero hablaré de los hechos y después de las calificaciones del tipo penal. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado que se inició un expediente de adopción. Este expediente de adopción lo firma una abogada. La propia Susana y Vanessa reconocieron que en la oficina jurídica les dijeron que procurador no, pero abogado sí. Bien, nosotros entendemos que eso es intrascendente porque esto no es ninguna irregularidad. Firmó la abogada, pero ella misma, mi compañera Monserrat, reconoció aquí en su declaración que ella suele firmar los escritos y suele poner sus sellos, sus tampillas, su número de colegiado, que es lo que establece la ley, a través, si no recuerdo mal, del artículo 21 de la ley de enjuiciamiento civil, pero de todas maneras está escrito de defensa y entonces en cuestiones técnicas o en cuestiones de jurisprudencia, salvo casos muy concretos, me remitiré a él porque fue un escrito suficientemente amplio. Bien, pero es que además en este expediente de adopción cuando se presenta, se presenta no solamente el certificado de matrimonio, se presenta también una nómina. ¿Esto qué quiere decir? Que se entendía que había que probar algo más que el propio matrimonio. Y lo que es habitual es en este tipo de adopciones que se presenten declaraciones de la renta. Bien, la declaración de la renta permite, permite, y hay muchos casos que así se hace, permite precisamente ver el posible desequilibrio económico que pueda existir. Con eso es lo que se busca, que no haya adopciones torticeras o con intereses ocultos, por ejemplo, como adoptar un menor o una menor que tenga una fortuna personal que pueda hacer interesante el casarse con la madre o con el padre, según los casos, y adoptar bien. Aquí simplemente se presentó eso, una nómina sin más, y un contrato. Un contrato definido como mi representado en su día cuando declaró como basura por cuanto duraba tres meses, eran los típicos contratos que hoy en día se dan. Bien, pero después ocurrió acto seguido, según llega su turno en reparto, llega el juzgado, y lo primero que hace el magistrado ahora ha imputado, ahora ha acusado, es solicitar la ratificación y aceptación, ya sea por la madre y por la adoptante, de esa adopción. Bien, ¿qué es lo que busca esto? Esto es un requisito que establece la ley, pero ¿qué es lo que se busca con eso? Bueno, por lo que se busca con eso es lo siguiente. Establece la ley, el código civil, que una vez que se ha producido la aceptación y la ratificación, en caso de fallecimiento de cualquiera de ambos, o incluso de ambos, se puede más tarde formalizar la adopción, el juez puede aprobarla. ¿Qué quiere decir? Que aquí se nos ha insistido en que, bueno, es que si fallecía podía quedar desprotegida, no, luego ya cuando hable del tipo citaré los artículos concretos, pero no quedaba desprotegida porque siempre el juez, aun fallecidos, podía haberla formalizado. Y recordemos que aquí la cuestión que se debatía no era el tema de si eran idóneas o no idóneas cada una de ellas, sino si en conjunto era idóneo el tener dos madres, con lo cual si hubiera fallecido alguna no habría ningún problema porque la cuestión es si ambas podían ser madres de forma coetánea. Su niño podía tener, una niña en este caso, Candela podía tener dos madres. Pero hay más, lo siguiente que se pide es un informe sobre la influencia en la menor en Candela de esta posible adopción. Bueno, y sorprende que de contrario mi compañero Mazón pues ha venido a decir que la testifical nada aportó y el Ministerio Fiscal prácticamente no ha hablado de la prueba aquí practicada de la testifical. Entiendo por qué. Porque ello acredita que todo aquello que nosotros decíamos se cumplió, se ha aprobado. Es decir, nosotros hablábamos que hay una serie de cosas que no pidió el magistrado acusado y que de contrario se entiende que se pidió. Pero, ¿y todo esto por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa duda si se pidió o no se pidió? Aquí el primer día se habló, habló el presidente, el justísimo presidente de la sala, en fin, a no admitir una prueba de un poco de conspiración. Bien, pues yo, yo utilizando esa palabra yo hablo que las acusaciones contrarias casi no eran conspiraciones, eran conspiranoicas. Porque ahora se ha negado que hubiera un elemento religioso, que se citara de contrario a un elemento religioso. Pero se citó, se citó y se utilizó como base. De hecho, el Ministerio Fiscal en la página, en la hoja 5 de su escrito de acusación dice que el acusado había decidido anteponer sus creencias religiosas. Pero es que mi compañero de la acusación particular va más lejos. Cita que el catecismo lo pone por encima del código civil y cita un artículo del país, un artículo de opinión por otra parte y va más lejos. Viene a establecer aquí el pensamiento que ha regido todas estas actuaciones por lo que nosotros siempre hemos entendido irregulares, es que se presume, se habla de la recusación que su día se presentó y luego en el escrito de acusación se dice, bueno, es que este hombre lleva a sus hijos al colegio Nelva, al colegio Nelva hace fomento, fomento es del Opus Dei, él por eso, por llevar a sus hijos el del Opus Dei, como es del Opus Dei, es homófobo, y en fin, yo comento y es verdad y lo entiendo así que esto es una novelería. Esto es como un código Da Vinci en versión morciana. ¿Y por qué? Digo un código Da Vinci en versión morciana porque es que han sacado un hecho y han pretendido presumir del carácter católico que ya por ser católico tiene que ser homófobo y no han presentado más pruebas sobre la homofobia. No han presentado más pruebas porque ellos se remiten en su día a un auto, no una sentencia porque no se llegó a finalizar ese asunto, un auto donde se habla de que la mujer era lesbiana, era un matrimonio, hombre y mujer, se casan, tienen hijos, se separan y la mujer tiene una relación vamos a decir así de pareja, lésbica, como la queremos llamar con otra mujer. Bien, lo que no se cuenta, claro, en primer lugar no lo han aportado como prueba, nosotros reconocemos de ese, pero si lo citan en el escrito, copian, copian una parte aunque no han pedido el testimonio de eso y por tanto eso no prueba nada nada más que lo que nosotros admitamos de eso. Bien, ¿y nosotros qué es lo que admitimos de eso? Lo que han hecho es una lectura muy parcial porque hay precisamente lo que se intentaba era una separación donde el hombre alegaba que sus hijos no debían estar con esa mujer. Bien, ¿pero qué es lo que dijo el magistrado? El magistrado dijo, no, vamos a ver, segunda pareja. El problema aquí es que hay una segunda pareja. Es más, yo pretendo proponer como cuestión de inconstitucionalidad el artículo 95.8 que exige el requisito previo del informe favorable del Ministerio Fiscal porque mi intención es otorgar la custodia compartida. Eso se cita en el escrito y nosotros lo admitimos es decir, ¿dónde está la homofobia? No se ve porque entonces directamente el juez es competente porque que yo sepa no hay ningún principio del derecho que establezca que los niños tienen que estar con las madres. Bien, es más, hay numerosa legislación europea que establece el principio de igualdad y que el Estado e incluso el poder jurisdiccional el poder judicial y luego citaré los casos concretos de las directivas europeas establece que son los propios jueces de cada país miembro de la Unión Europea quien debe interpretar el derecho con carácter intentando insertar el principio de igualdad. Bien, por tanto, podía perfectamente mi representado haber dado la guardia custodia al marido y a la mujer los fines de semana a saltarnos. No lo hizo, propuso la custodia compartida. Pero bueno, pidió ese primer informe, ese primer informe que se pide al equipo psicosocial, ¿qué es lo que se pide? Se pide simplemente es valore en ustedes la posible marudez, la posible afectación que pueda tener este tipo de adopción de la menor. Más adelante aparece una providencia, una providencia extraña sobre la que nadie ha querido hablar curiosamente, ¿y por qué? Porque en esa providencia todos sabemos cómo actúan los juzgados, es decir, cuando en un juzgado de familia, además la última precisamente que he venido a declarar nos ha dicho que no recordaba quién había redactado eso, pero se ha respondido a una pregunta mía muy conquetra, yo le he dicho, vamos a ver, cuando el magistrado pide, por ejemplo, que el equipo psicosocial informe sobre un grupo familiar, son las psicólogas las que dicen, bueno, pues no me cites, por ejemplo, al niño de tres años que es muy pequeño, ¿no? Y dice, sí, eso es lo habitual. Pero es que además el secretario, el secretario sí reconoció lo siguiente, reconoció que ella, la misma encarna, que es la psicóloga, la había reconocido que fue ella quien citó a ambas, pero vamos más lejos, es que el testimonio de la encarna es muy claro, hay que aplicar por su principio de sociología o psicología forense, ¿por qué? Ella se mostró muy tranquila en todas las preguntas, salvo cuando yo le pregunto ¿quién dictó esto? Y claro, apenas no había podido tener acceso a la grabación, pero en fin, yo suelo ser muy gráfico en las anotaciones que me tomo. Ella en ese momento abrió el bolso y sacó una botella de agua, es decir, ella misma se estaba defendiendo porque sabía, y dijo, no negó categóricamente, yo no lo ordené, dijo, pues no lo recuerdo. En fin, para mí eso es muy ilustrativo y es muy ilustrativo, además, y por eso entiendo yo, la parcialidad del Ministerio Fiscal es la siguiente, vamos a ver, entiendo que el Ministerio Fiscal debe perseguir los delitos, bien, existe el principio de legalidad, también el principio de oportunidad, que no de oportunismo, ¿qué es lo que ocurrió? Que en el debate se desprendió la posible falsedad documental de ese primer informe, que por cierto era Vos Populi en el juzgado de...